14 municipios de la subregión con 43 equipos, 27 masculinos y 16 femeninos en categorías mayores y sub-17 se dieron cita en Titiribí para disfrutar de la versión número 19 de la Copa Suroeste de Fútbol de Salón. Hoy felices de culminar la edición número 19 de la Copa Suroeste de Fútbol de Salón en el municipio de Titiribí. Más de 520 deportistas, 44 equipos de nuestra subregión. Urrao fue protagonista en el torneo disputando las dos finales sub-17, consiguiendo el título en la rama masculina. El fútbol del municipio de Urrao ya 3 a 1. La fiesta del fútbol de salón donde las familias, donde toda la comunidad al suroeste gozó a través del fútbol de salón. Felicitar a los municipios de Ciudad Bolívar por haber ganado los dos títulos en la categoría de mayores, tanto en el masculino como en el femenino. De igual manera para el municipio de Beturia y el municipio de Urrao en la categoría sub-17. 520 deportistas participaron de las justas, un logro importante de la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste Antioqueño, ASDESA y del municipio de Titiribí, anfitrión del certamen.